La serie de alumbrado público Oro. Como el más venido de Mazón, Oro se ha ganado reconocimiento mundial desde el nuevo lanzamiento en 2015. Está equipado con una cupida de vitrío para una alta eficiencia luminosa y el diseño único de la parte posterior se puede prohibir en crezo de polvo. Ángulos de montaje ajustable de menos 10 a 20 grados arriba y abajo. Para la instalación, horizontal y vertical depende de absorción. Se permite abrir sin herramientas o atonizar la tapa de compartimento eléctrico. Se hace el mantenimiento más conveniente. Se usa el chip con la eficiencia luminosa alta. El lumen puede alcanzar a 160 lumen per watt. El nivel inmevable es IP66 con las proyecciones contrarallos desde 10 a 20 kilovolts en el interior. Se puede enfrentar todo tipo de mal tiempo. Se puede seleccionar una variedad de lentes y distribución de luz para cumplir con diferentes requisitos de iluminación de la calle. Soporte a la expansión de control inteligente. Compatible para la función de timing de 0 a 10 voltaje más ahorro de energía. Allí sin doble a casa desde 20 hasta 280 watts para satisfacer las diferentes necesidades de proyecto. Mazon ha exhibido su profesión, tecnología y experiencia en red industria durante 18 años con su equipo de IND fuerte. Equipada con la laboratoria de su propio, los productos también basan los certificados de CE, ROS, UR, DV, etc. Mazon garantiza un buen rendimiento de producto. Las líneas de producción completan con 150 empleados. Se asegura de que la capacidad de producción esté siempre satisfecha con los pedidos. Mazon asume la responsabilidad de brindarnos un futuro más ligero. Mazon LED. Creemos en luz.